Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo vídeo de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este vídeo os voy a enseñar la mejor clase de la RAM 7 Que la verdad que es un arma que vale para todas las situaciones, como veis para cerca o para lejos Tiene muchísima cadencia, el único punto débil es que las balas le duran muy poco al tener tanta cadencia Pero bueno, luego lo compensaremos con el tema del cargador Y bueno, os voy a dejar unos poquitos clips que veis donde realmente se ve que explota el arma a cualquier distancia Y luego os dejaré las clases, os dejaré una clase para que podáis usar el arma de cerca y de lejos Así que nada, espero que os guste, podéis dejar un like, en comentarios cualquier cosa y no olvidéis suscribiros Vamos allá Vale gente, ya estamos por aquí así que nada, voy a comenzar con la clase como fusil de asalto, vale Para distancias lejanas y luego os explicaré la clase para usar la distancia cercana Ya que este arma como sabéis es super polivalente y nos puede valer tanto cerca como para lejos Pero si lo enfocamos a los dos tipos pues el arma va super bien y puede ganar a cualquier arma Tanto de cerca como de lejos Así que vamos a comenzar con la clase de fusil de asalto Le vamos a poner como siempre en bocacha el silenciador monolítico ya que es el mejor silenciador Y sobre todo nos favorece con el tema del alcance de daño Vale chicos, luego en cuanto al cañón le vamos a poner el FSS de Ranger, vale Que nos quita movilidad, pero bueno como lo vamos a usar de cerca y nos compensa con aún más alcance de daño Es decir que vamos a hacer el mismo daño de cerca a una distancia más lejana Velocidad de las balas para que tengan menos caída y lleguen antes Y control del retroceso Vale, en cuanto a cople para controlar ese retroceso que tiene la Ranger Que tiene bastante cadencia pero luego no tiene mucho retroceso Vamos a hacer que se convierta en un láser va a ser la ampuña delantera de comando Que como ven se estabiliza al apuntar y el retroceso Vale, en cuanto a la munición pues bueno no tenemos muchas opciones Así que le vamos a poner pues la de 50 ya que el cargador que trae de serie es muy pequeño Y la RAM tiene demasiada cadencia y consume balas muy rápido Así que 100% le tenemos que poner este cargador Vale chicos y luego ya para usarla 100% como fusil de asalto le vamos a colocar una mira Vosotros le podéis poner la mira que queráis o incluso sin mira y añadirle otro accesorio Pero yo recomiendo que con los accesorios que le hemos puesto anteriormente más una mira En mi caso como he visto los clips la VLK por 3 que va súper bien en este arma Os va a encantar, o sea no se va a mover nada Y os recomiendo pues que probéis todos los accesorios como lo he dicho que ya veréis que destroza Entonces ahora vamos a pasar con la clase para usar la RAM de cerca, el modo subfusil Vale chicos en cuanto a bocacha pues tenemos dos opciones para usarlo como subfusil Tenemos el monolítico pero nos quita velocidad del apuntado y estabilidad del apuntado Ese sería uno y el otro sería el ligero que nos quita el silenciador de sonido Y simplemente nos quita alcance Vale entonces no nos penalizaría la velocidad de movimiento Pero a lo mejor en una situación de media distancia pues le costaría un poco tener pues ese daño normal Ya que nos penaliza el alcance de daño Entonces tenéis estas dos opciones ya la que vosotros queráis Vale en cuanto al cañón tenemos dos opciones Tenemos la digamos la intermedia entre la que es esta y la que he dicho anteriormente Ya que nos da alcance de daño y velocidad de balas pero nos quita velocidad de apuntado Y luego tenemos esta que es la 100% enfocada para distancias cercanas Ya que como veis nos da velocidad de movimiento y de apuntado pero nos quita velocidad de balas y control de retroceso Podéis usar este vale pero como he dicho con el cañón se enfocaría 100% de cerca vale Como un subfusil ya a una distancia un poco lejana ya le costaría matar al arma Entonces si queréis asegurar yo recomendaría el segundo Y si queréis 100% en plan de muy muy cerca os recomendaría el primero Vale en cuanto a la munición pues igual que en la anterior clase de fusil de asalto Vamos a tener que usar el cargador porque tiene muy poquitas balas aunque estemos de cerca Y las consume muy rápido entonces 100% recomendado el cargador de 50 balas Vale continuamos chicos en culata vamos a meterle la de hueco ultra ligero para aumentar esa velocidad de apuntado Simplemente nos quita estabilidad al apuntar pero mientras nos apunte rápido da igual la estabilidad Porque el arma no se balancea esa estabilidad es prácticamente nula Entonces vamos a ponerle este ya que con ella vamos a cuando tengamos esos cara a cara Girando esquinas vamos a poder apuntar más rápido Por último chicos en empuñadura trasera le vamos a poner el adhesivo empuñadura apunteada Que nos da velocidad de esprintado que es muy importante Vale para cuando estemos disparando vamos a tener más tiempo de apuntado Más velocidad y también velocidad de apuntar con la mira Entonces se queda un arma 100% para distancias cortas vale Pero muy cortas vale va a explotar de cerca pero a distancias un poco lejanas ya le va a costar Entonces ya tenéis aquí las dos variantes Para tenerla de lejos y combinarla con un arma de cerca Y para tenerla de cerca y combinarla con un arma de lejos O podéis hacer una pequeña clase híbrida vale entre las dos Y usarla solo ese arma y os podéis poner directamente fantasma por ejemplo vale Ya tenéis esas tres variantes Así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo Muchas gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal A ver si llegamos pronto a los 2000 Que hace nada éramos 1000 pero ya somos casi 1700 Así que nada os doy las gracias otra vez por todo el apoyo No olvidéis dejar un like en comentarios cualquier cosa que contesto a todo Y suscribiros si no lo estáis chicos Muchas gracias adiós